Yo creo que el Gobierno de España está intentando que en temas tan importantes como son la innovación, que es fundamental también para Segovia, también para Castilla y León, contar con los mejores. Y yo creo que el Ayuntamiento de Segovia es una magnífica escuela y que ha tenido a la mejor maestra, que ahora no solo Segovia, sino toda España, de ese aprendizaje y de esa formación tan importante que ha tenido, como les decía, en la mejor escuela que es el Ayuntamiento de Segovia y con la mejor maestra que es Clara Luquero, va a repercutir en toda España, pero yo estoy segura de que su corazoncito hará que los proyectos de Castilla y León y especialmente los de la ciudad de Segovia, que tiene importantes retos en los temas que él va a gestionar. Yo creo, y lo sé, porque Clara me lo ha contado mucho y él mismo me lo había contado, hay un proyecto importantísimo para Segovia en este área, en el área de innovación, así que desearle todos los éxitos porque serán los éxitos de Segovia, los éxitos de Castilla y León y los éxitos del Gobierno de España. Tomará posesión como concejal Ángel Verbel, que va a asumir la Concejalía de Medio Ambiente, que es la que está llevando en estos momentos Jesús García Zamora, y Jesús García Zamora va a asumir las responsabilidades que está desempeñando en estos momentos José Bayón, que son el área de desarrollo económico, empleo e innovación y el de economía y hacienda y la portavocía del Grupo Municipal Socialista. Esto es lo que he explicado hace un momento, que ya he dicho que evidentemente José Bayón es una pieza clave del Gobierno Municipal y evidentemente lo vamos a echar de menos porque además está liderando proyectos claves que tienen que culminar en lo que nos queda de legislatura, de mandato corporativo, como puede ser el plan estratégico, la ejecución del proyecto Smart Digital Segovia o la reanudación de las obras del edificio CIDE del CAAT y todo lo que es el proyecto de contenidos. Estos son temas estelares para este ayuntamiento que tienen que verse culminados en los meses que nos quedan de legislatura. Sí que José Bayón va a estar muy pendiente durante un tiempo, va a estar tutelando, apoyando a Jesús García Zamora, que asumirá esta responsabilidad para que todo llegue a buen puerto. Como buenos compañeros trabajaremos todos juntos para sacar adelante los proyectos. Algunos están prácticamente con el balón tras muchos regates en puerta y lo único que hay que hacer es meter el gol, pero hay cosas que van muy avanzadas y lo seguiremos trabajando entre todos. Es verdad que es una pérdida importante, insisto, pero también es una satisfacción por lo que decías, Virginia, y es que en el fondo lo sentimos como un aval a las políticas municipales en materia de innovación por parte del Gobierno de España, porque si nuestro concejal de innovación se lo van a llevar a dirigir nada más y nada menos que la empresa nacional de innovación, pues será que algo estamos haciendo bien. Con lo cual estamos muy satisfechos. Decía que es el momento.